Bueno, con él todo era intenso, porque si te digo, todo con él era así, fuerte, de emociones, era romántico. Los padres de Julián Figueroa tuvieron una breve pero apasionada historia de amor. En cuanto lo vi me encantó. Como obra del destino, ambos coincidieron en un palenque. No obstante, la conquista no habría sido sencilla para el intérprete de tatuajes, pues en aquel entonces, Maribel se encontraba en una relación y comprometida. Tras perseverar, consiguió obtener la atención de la guapa actriz y tiempo después contrajeron matrimonio en 1992. Fue hasta 1995 que como fruto de su amor, nació Julián. Ambos formaron parte del elenco principal de Tú y yo, en el que figuraba también Arlette Terán, con quien el cantante le fue infiel. Maribel no aguantó el engaño y la relación se acabó.